Ok, amigos de Latinoamérica, se preguntarán por qué México y yo los hemos reunido. Ok, ok, yo hablo a partir de ahora, gracias a Estados Unidos. No sé quién les dio permiso a todos ustedes de nombrar a mi glorioso aguacate como se les pegara la puta gana. Porque yo, yo soy quien merece ponerle nombre a esa fruta, ¿eh? Porque el mayor exportador de aguacates soy yo. Y el mayor comprador, ¿quién es? Yo soy el mayor comprador. Estados Unidos, ¿y tú cómo le dices? Aguaquero. Ok, les voy a decir algunos de los nombres más absurdos. ¡Cura! ¡Venezuela le dice cura! ¿Quién se le... ¿Venezuela qué te pasa? Ay, para ti España, Guatemala, El Salvador y Colombia. Los amo, ustedes sí respetan el nombre aguacate, los quiero mucho. ¡Pagua! O sea, los cubanos le dicen pagua. Y a ver, Chile, hijo de tu puta madre, Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina, ¿por qué le dicen palta? ¿Qué, les gustan las patas? Eso parece una palta. A mí no me parece una pata la palta. ¡Hijo palta! ¡El aguacate! Yo le diré palta. Consíguense su propia fruta y le ponen patas o como quieran.